En la calle Rondel está el Museo de Historia Natural El Museo de Historia Natural ¿Qué opinas, Meli, de ver el Museo de Historia Natural? Vamos a ver, bichitos ¿Se pueden comer? No, porque van a estar burritos Y vamos a ver, ¿cómo es esos cositos, Meli? ¿Cloritos? No, coloritos Coprolitos Vamos a ver muchos coprolitos